Esta vez fue en pleno corazón de Barrio Norte. Dos delincuentes se tirotearon con el dueño de una farmacia que intentaron robar. A los disparos se sumaron los de un bombero que pasaba casualmente por el lugar y trató de parar a los ladrones que escapaban en un taxi. Resultado, un delincuente herido de muerte, otro herido que es traslado al Hospital Fernández y el farmacéutico recibe un disparo de arma en el brazo. Todo pasó alrededor de las 5 de la tarde a 20 metros de un colegio donde los chicos estaban por salir de las clases. Entraron a robarle como muchas veces y le dijeron que vaya para atrás para que les diera la droga y les dijo que no tenía la droga, le pidieron el reloj. En ese momento me dice que les dijo que no se lo daba porque era un recuerdo de la familia y le tiran. Los delincuentes habrían disparado primero contra el dueño de la farmacia. Todavía no se sabe si la bala que mató a uno de ellos pertenecía al arma del bombero o a la del dueño de la farmacia. Vi correr al farmacéutico con un arma en la mano, herido, y no sé, una cosa muy confusa, cuando llegó al taxi empezamos a escuchar tiros, tiros, que no sabíamos ni de dónde venían. Después de que esto sucede aparece un bombero vestido de civil, que nosotros no sabíamos si era bombero, ladrón o qué era, y fue el que definió esta situación, ¿no? El jefe de la Policía Federal, Pablo Baltasar García, se refirió a este episodio. Asistimos a una inusitada espiral de violencia, especialmente el día de ayer. No obstante, estaba presto el personal policial, tanto que un suboficial nuestro de la Policía Federal salió en ayuda de este farmacéutico que había sido asaltado. Es indudable de que la violencia es una cosa de todos los días, inclusive creo que hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha reflexión, porque no sólo a nivel de la capital federal, sino a todo nivel nacional, porque tenemos hechos de violencia en los puntos del país que menos podíamos esperar. Comisario, ¿qué es lo que está pasando por aquí? Parece que cada vez hay más casos de justicia por mano propia. No, el caso de ayer fue un caso aislado, no hay justicia por mano propia, inclusive tengo mis dudas de caraturarlo así, justicia por mano propia, porque más bien fue una legítima defensa la que ejerció el farmacéutico. La inseguridad no sólo se la puede achacar al Código de Convivencia, le volví a decir que son factores, tienen factores exógenos y factores endógenos muy complejos. Esto es función de los legisladores y de toda la sociedad de sentarse a reflexionar cuáles son las medidas que hay que tomar para acabar con la violencia, que le digo que no es sólo a nivel de este país, sino que es global, es mundial. ¿Usted cree que la gente se siente insegura actualmente? Y yo pienso que una cuota de inseguridad debe tener, efectivamente. Gracias. 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 Gracias.